Bueno, gracias a las personas y a las voces que se están sumando para esta cobertura que estamos realizando desde www.aristeguinoticias.com con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y con motivo del paro del próximo 9 de marzo. Gracias a Ofelia Pastrana, la explicatriz física y una influencer colombiana radicada en México que tiene realmente una fuerza muy importante. Gracias Ofelia por estar aquí con tu voz. Si el coronavirus tomara 11 vidas diarias, tendríamos cuarentena, alerta nacional, no sé, un sinfín de consideraciones. Pero por mero traerle el tema de los feminicidios a gobierno, el presidente no nos bajó de grosera. Y luego a presidencia se le olvidó el tema. Bueno, no nos tuvo en mente. Dejando de lado que México tiene historia de celebrar eventos feministas desde 1916. Desde más de 100 años. Nosotras las mujeres merecemos un mejor trato por parte de quienes estén en el poder. Nos están matando. Es en serio. No escuchan. Nadie va a hacer nada porque se los juro, se los juro que a veces así parece. Nuestro país repunta en Latinoamérica como quien más mata a sus mujeres y a sus niñas. De nuevo, es real. Esto no es por llamar la atención. Miren, es tan presente que las feministas mexicanas son reconocidas por instaurar el término feminicidio. O sea, como palabra. Marchamos y vamos a marchar este 8 de marzo y el 9 de marzo las mujeres paramos. Hay muchos temas pendientes por atender. Va a destacar el voraz conteo de feminicidios, lesbicidios, transfeminicidios. Sí, téngalo por seguro. Pero ojo, también marchamos y paramos para que podamos ser libres, para que la justicia nos crea, para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestras decisiones, para que la educación afectivo sexual sea integral y esté contemplada en el currículo escolar. Por favor, que la presenten libre de estereotipos sexistas, racistas, LGBT y fóbicos, para que tengamos a más mujeres progresistas, quienes sí nos crean en cargos con injerencia. Y por supuesto, marchamos porque vivas nos queremos. Allá nos vemos. Muchas gracias.